Cuba Información Yo soy borracho, me seduce el vino luminoso y azul de la quimera que pone una explosión de primavera sobre mi corazón y mi destino Tengo el alma hecha ritmo y armonía Todo en mi ser es música y es canto donde el requien tristísimo de llanto hasta el trino triunfal de la alegría y no porque la vida mi alma muerda ha de rimar su ritmo mi alma loca aunque más que por la mano que lo toca la cuerda vibra y canta porque es cuerda así cuando la negra y dura zarpa de la muerte destroza el pecho mío mi espíritu ha de ser en el vacío cual la postrera vibración de un arpa y ya de nuevo en el cristal camino concretara sus ansias de armonía en la cascada de una sinfonía o en la alegría musical de un trino bueno pues he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Alma Música un poema del poeta nacional de Cuba de Nicolás Guillén un poema quizás un poco menos conocido porque desde luego la poesía negra de Nicolás Guillén es la que más se conoce de su obra bueno Nicolás Guillén un poeta mayor uno de los pilares de la poesía cubana del siglo XX nacido en Camagüey un 10 de julio de 1902 y bueno pues nos abandonó un 16 de julio de 1989 una persona que prácticamente vivió todo el siglo XX su nombre completo era Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació en el seno de una familia mulata pero de una familia elevada a nivel cultural y social hijo del conocido y prestigioso periodista cubano Nicolás Guillén Urra y de Argelia Batista Rieta su padre murió en el año 1917 en una revuelta política este hecho marcó la vida de Nicolás Guillén que tenía 15 años cuando esto ocurrió y vio como su vida sobre todo su vida a nivel económico el poder adquisitivo de su familia pues descendió de una manera estrepitosa al punto que bueno se puede decir prácticamente vio la pobreza y la conoció y todos estos acontecimientos marcaron su vida aparte de ser un gran poeta porque es uno de esas es una de esas luces de la poesía cubana es uno de esos poetas que nadie ni siquiera a pesar de su actitud política ni siquiera la derecha política pudo criticarlo en ese sentido o sea una persona reconocida como un genio de la poesía pues bueno pues pues hay que decir que que con su manera de hacer versos sobre todo a partir de los años 30 cuando sale su libro Motivos de Son pues desde luego revolucionó toda la poesía de la época esa fue una época muy interesante en cuanto desde el punto de vista cultural en Cuba la década de los años 30 porque tanto en la música como en la poesía como en otras manifestaciones influenciados por ese gran intelectual cubano Fernando Ortiz pues la intelectualidad cubana comprendió la necesidad de acercar a la cultura al mundo de los negros cubanos o sea Cuba es un país que es un ajiaco de blancos, negros, mulatos bueno pues hasta la década del 30 toda la cultura afrocubana estaba vamos a decir apartada oscurecida del contexto cultural cubano y una figura simera de la intelectualidad cubana como fue Fernando Ortiz fue capaz de quitar esta barrera de echar abajo con sus estudios etnográficos etnológicos pues esta barrera que dio la posibilidad a que el mundo de los negros viniera a la poesía viniera a la música y viniera a la literatura como bueno con grandes escritores como bueno estoy pensando en Emilio Vallagas estoy pensando estoy pensando en Alejo Carpentier estoy pensando en Alejandro García Caturla bueno en fin decir de Nicolás Guillén que fue como ya decía un gran activista político que participó en la guerra civil española que aquí conoció a grandes escritores como Antonio Machado Miguel Hernández Pablo Neruda aquí en España se hizo miembro del Partido Comunista del Partido Comunista y bueno pensamiento que no abandonó nunca estaba en Buenos Aires Argentina cuando triunfa la revolución cubana porque hay que decir que él sufrió exilio en tiempos de bueno del del tirano Fulgencio Batista entonces tuvo que estar fuera de Cuba desde 1956 hasta 1959 estuvo por ejemplo en el año 1958 lo encuentra en París en el año 1959 como ya decía estaba en Buenos Aires y luego regresa con el triunfo de la revolución a nuestro país siendo un intelectual de izquierdas comunista importante y esto lo llevó por ejemplo a ser fundador de la UNIAC de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba de la cual fue elegido presidente porque desde luego era una de las grandes figuras de la intelectualidad cubana nos dejó muchísimos libros escribió mucho entre sus libros por ejemplo por citar los más famosos pues bueno Motivos del Son de 1930 Songo Rocozongo Poemas Mulatos de 1931 que él siempre decía que se tuvo que ganar en la lotería para publicar este libro West Indies Limited de 1934 Cantos para Soldados y Sones para Turistas de 1937 El Son Entero de 1947 Las Coplas de Juan Descalzo de 1951 bueno esto es un poema sus elegías donde está por ejemplo la famosa elegía de Jesús Menéndez un poema del año 1956 La Paloma de Bueno Popular bueno pues sus antologías El Gran Zoo de 1967 La Rueda Dentada de 1972 El Diario Cadiario de 1976 bueno etcétera etcétera voy a seguir leyendo Poesía de Nicolás Guillén como ya lo he traído varias veces al programa no estoy leyendo sus grandes textos que ya los he leído en otras oportunidades estoy leyendo sobre todo Poesía de Amor porque desde luego también era un gran poeta cantándole al amor La Tarde Pidiendo Amor La Tarde Pidiendo Amor aire frío cielo gris muerto sol la tarde pidiendo amor pienso en sus ojos cerrados la tarde pidiendo amor y en sus rodillas sin sangre la tarde pidiendo amor y en sus manos de uñas verdes y en su frente sin color y en su garganta sellada la tarde pidiendo amor la tarde pidiendo amor la tarde pidiendo amor no no que me siga en los pasos no que me habló que me saluda no que miro pasar su entierro no que me sonríe tendida tendida suave y tendida sobre la tierra tendida muerta de una vez tendida no otro poema que se llama Cerca bueno esto es un soneto Cerca de ti por qué tan lejos verte por qué noche decirse es mediodía si arde mi piel por qué la tuya es fría si digo vida yo por qué tu muerte hay por qué este tenerte sin tenerte este llanto por qué no la alegría por qué de mi camino te desvía quien me vence tal vez sin ser más fuerte silencio nadie a mi dolor responde tus labios callan y tu voz esconde a quién decir lo que mi pecho siente a ti François Villon poeta triste lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente otro poema que se llama A veces a veces tengo ganas de ser cursi para decir la ama usted con locura a veces tengo ganas de ser tonto para gritar la quiero tanto a veces tengo ganas de ser un niño para llorar acurrucado en su seno a veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho una flor y decir esta flor para usted y voy a terminar con un poema que se llama Mariposa que dice quisiera ser un verso que tuviera ritmo de primavera que fuera como una fina mariposa rara como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera y al fin su vuelo absurdo reposara tal como una rosa azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara quisiera ser un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida sobre tu cuerpo sobre tu cara